Bueno, Diego Ramírez, ¿cómo te encontrás en estos primeros días de trabajo? Contento y con la incertidumbre de no saber qué va a pasar, pero una alegría inmensa y eso, mi incertidumbre de no saber qué va a pasar, pero... El otro día nos contabas que es tu gran posibilidad, que apostás todo esto. Y es un poco así, una cuestión económica, personal también, ya por la edad, así que el primer día que me llamaron, si bien tenía un montón de dudas, puse en la balanza un montón de cosas, pero decidí arriesgar todo y disfrutar de esto, que es lo que nos gusta la gran mayoría de los que jugamos en la liga. Es tu primera experiencia en AFA. Así es, así es la primera experiencia, así que vamos a tratar de aprovecharla al máximo. Nos contabas la otra vez que tuviste dos posibilidades, primero en gimnasia y después en estudiantes, que no se dieron. Sí, había dicho 2018, 2017, no me acuerdo bien los años, pero tuve la misma experiencia, fueron tres meses de entrenamiento seguido, supuestamente los técnicos decían que ya estaba para quedar y con cambio de coordinación y cambio de técnico, duré tres días en cada club y debe ser por eso que no seguí. Si no, ya creo que tenía para seguir, sin ninguna duda. ¿Crees que se va a notar el cambio de la liga a jugar en la AFA? Yo jugué en el Federal B con Montoro y por lo que me dicen, hay diferencias, pero no muchas. Así que yo creo que me voy a moldar rápido.